Me quedé dormido otra vez con el teléfono a mi oído Y escuchando los mensajes que dejaste cuando tu amor era mío Fue un milagro que por fin descansé, muchas noches y yo no duermo Me la paso leyendo tus textos, deseándote a mi lado Aferrado a ti estoy y me duele decir que muriendo por ti estoy sufriendo Maldito teléfono que no me deja vivir En donde yo guardo todos tus recuerdos que me hacen sufrir Maldito teléfono que no me dejas seguir Maldito mis sueños, maldito mi orgullo, yo te he de ir Aferrado a ti estoy y me duele decir que muriendo por ti Estoy sufriendo Maldito teléfono que no me deja vivir En donde yo guardo todos tus recuerdos que me hacen sufrir Maldito teléfono que no me dejas seguir Maldito teléfono que no me deja vivir Maldito mis sueños, maldito mi orgullo, yo te he de ir ¡Gracias!